¿Quieres aprender a compartir datos desde tu teléfono móvil? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo. Y si tienes alguna duda, déjala en los comentarios o rellena el primer formulario que te dejo para que rellenes todas tus dudas y te pongas en contacto conmigo. Dicho esto, vamos al teléfono móvil cagando leches. Una vez estamos en el celular, como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete inmediatamente. No es broma. Lo que tenemos que hacer primero de todo es acceder a ajustes. Y una vez que estamos en ajustes, vemos en la parte de datos móviles, que lo ves ahí en verde, pues abajo hay una sección llamada punto de acceso personal. En este caso no está activada. Lo que vamos a hacer nosotros es activarla paso a paso. Si nosotros nos vamos aquí, vamos a darle a permitir a otros conectarse, y abajo nos aparece la contraseña wifi que nosotros hemos establecido. En este caso tengo una contraseña wifi que se llama suscríbete, por cierto, suscríbete, pero bueno, podemos cambiarla si nosotros queremos, hacemos clic sobre ella, podemos cambiarla y podemos poner otra que nosotros queramos, como por ejemplo, dale like, ¿vale? Con espacio y todo. No hay ningún problema si pone ese espacio. Luego abajo pues maximizar la compatibilidad, que en este caso es básicamente para compartirlo con más dispositivos, y en este caso, pues evidentemente, la velocidad se ralentizaría. Y aquí pone cómo puedes conectarlo, tanto por wifi, como por bluetooth, como por USB, que también puede servir por USB conectarlo al ordenador para que él esté dando datos. No hay ningún problema en ese sentido. Una de las mayores preguntas, si nosotros estamos compartiendo wifi, nosotros nos quedamos sin datos, no, nosotros también podemos utilizar los datos, lo que pasa es que se estará compartiendo con otra persona, y esto es importante de entender. Si tú quieres desactivarlo, puedes desactivarlo sin ningún problema, y también puedes dejarlo incluso sin contraseña, si a ti te apetece, ¿vale? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es directamente desactivarlo, porque yo no quiero que nadie se me conecte a mi ordenador. Me necesito otro vídeo si quieres aprender cosas nuevas, o suscribirte aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que tengáis el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya muy bien!